El libro es un buen amigo y consejero, maestro y guía, un psicólogo y un médico. Pero para que eso realmente suceda, hay que aprender a ser amigos con el libro, aprender a entenderlo, oír, sentir. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Unidad de Gestión Cultural de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de los libros Ecuador y el Brujillo de Catalina Sojos y al Conversatorio de Literatura para Niños y Jóvenes. En esta tarde nos honran con su presencia las siguientes autoridades e invitados especiales. Magíster Eliana Bojorque, gerente regional del Austro del Grupo Santillano. Magíster María Elvira Aguirre, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UTPL. Magíster Verónica Noriega, coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural de la UTPL. Doctora Catarina Sojos, autora de los libros y presentadora que se presentan en esta ocasión. Para dar inicio al presente evento, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la maestra Verónica Noriega, coordinadora de la Unidad de Gestión Cultural de la UTPL. Buenas tardes, distinguida autora Catalina Sojos, dignas autoridades que hoy nos acompañan, queridos estudiantes, señoras y señores. Quiero enfatizar en esta tarde que este evento se ha dado gracias a la coordinación y trabajo conjunto que ha habido desde la Unidad de Gestión Cultural de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales y el trabajo del Grupo Santillana, que de una forma muy abierta y desinteresada han venido laborando con nosotros. Y en este sentido, quiero agradecer también al Grupo Santillana en la persona de Eliana Bojorque, que es gerente regional del Austro, de este importante grupo editorial. Asimismo, en este esfuerzo se nos ha unido la Escuela de Ciencias de la Educación, mención en lengua y literatura, a la cual también le expresamos nuestro agradecimiento. Y en este sentido, estamos muy agradecidos de poder contar hoy con la presencia de una poetisa del nivel y de la calidad de Catalina Sojos. Ella es cuencana y hace un momento hablábamos de la inmensa relación que hay entre los cuencanos y los lojanos como ciudades que están muy cerca y que siempre se han distinguido por su enorme potencial cultural. Realmente, eventos como este hacen que esos lazos se vuelvan más fuertes y podamos seguir teniendo actividades de estas características en las cuales nos podamos beneficiar todos. Sin duda alguna, la poesía es una de las manifestaciones artísticas más hermosas del ser humano. Se dice que Dios nos ha dado a todos esta cualidad o esta virtud de ser poetas. Yo creo que más bien en una muy pequeña cantidad, porque son muy pocos los escogidos que pueden, a través de las palabras, llegar verdaderamente al sentimiento y al corazón de los seres humanos y que eleven ese sentir a un nivel en el que se les pueda llamar y reconocer como poetas. Catalina, reciba nuestra más cordial bienvenida a esta casa de estudios en la que queremos que considere que tiene a verdaderos amigos, que apreciamos sinceramente el esfuerzo que usted viene realizando dentro del campo de las letras. Las obras que usted nos presenta en esta tarde están dirigidas a un público que, pienso yo, se requiere de una sensibilidad verdaderamente especial para poder llegar, que son los jóvenes y los niños. Porque precisamente ellos están todavía incontaminados de todas las preocupaciones que nos abruman a los adultos y tienen esta sensibilidad y esta receptividad que a lo mejor nosotros hemos estado perdiendo con los años. Por esto, pues, es loable el trabajo que usted viene desarrollando. Y, por otra parte, quiero agradecer la presencia de todo el público que nos acompaña en esta tarde y en especial de ustedes, señores estudiantes. Sin duda, el trabajo que nosotros venimos desarrollando como universidad, ya sea desde el ámbito artístico, cultural, científico, no tendría ningún sentido sin la presencia de ustedes. Así que, por esta razón, les pido que participen activamente de este evento, que con mucho esfuerzo se ha preparado para que ustedes sean los mayores beneficiarios. participen con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus comentarios. Estoy segura que al finalizar la jornada de esta tarde, todos sentiremos que hemos ganado mucho con el hecho de haber participado activamente de este evento. Muchas gracias. En este momento, damos paso al conversatorio de literatura para niños y jóvenes a cargo de Catalina Sojos, escritora cuencana, autora de los libros Ecuador y el Brujillo, y quien actuará como moderador es el doctor Galo Guerrero Jiménez, docente investigador de la UTPL. Buenas tardes. Es un privilegio para quienes estamos aquí, gracias al esfuerzo del Grupo Santillana, de la mención de lengua y literatura de la Escuela de Ciencias de la Educación, y de la Unidad de Gestión Cultural de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, el poder participar en esta tarde con dos escritoras brillantes, muy valiosas, en el campo de las letras. En esta ocasión, en esta tarde, con la presencia de Catalina Sojos, y hoy en la noche, y en este mismo auditorio, con la presencia de la doctora Susana Cordero de Espinosa, miembro de número de la Academia de la Lengua Ecuatoriana. Catalina Sojos es poeta cuencana, no sé si prefiere decir, que le digamos poeta o poetiza, poeta, muy bien. Premio Nacional de Poesía Gabriela Mistral, en 1989, y del premio Jorge Carrera Andrade, en 1992. Entre sus publicaciones se destacan Tréboles marcados, Fetiches, Cantos de Piedra y Agua, Láminas de la Memoria, El Rincón del Tambor y Ecuador. Articulista de Diario El Mercurio de Cuenca. Directora del Departamento de Coordinación de Proyectos Culturales de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SUAY. Directora de la revista Arca. Sus textos figuran en diversas antologías nacionales y extranjeras, así como en sitios web de varias instituciones. Catalina Sojos va a participar inmediatamente con su quehacer poético, en esta ocasión, de manera muy especial, para presentar sus dos trabajos literarios. Brujillo es uno de sus libros, y Ecuador, otro de sus libros dentro del ámbito de la literatura infantil y juvenil. Vamos a tener la oportunidad, luego de la participación de Catalina, para que ustedes, distinguido auditorio, distinguidos estudiantes, señores profesores, puedan participar. Hay que aprovechar cuando un autor, cuando un escritor, una escritora nos visita para formular inquietudes. es bueno que aprovechemos estas circunstancias especiales. e insisto en esto, sobre todo en ustedes, queridos estudiantes, que están tomando una materia, cuyos componentes básicos son la ortografía, la redacción, la expresión oral, y la lectura, fundamentalmente. Entonces, esperamos que un buen número de ustedes sean partícipes de este encuentro a través de algunas preguntas. Entonces, empezamos, distinguida poeta. si gusta, puede hacerlo desde allá o desde acá, como usted se sienta mejor. Desde acá, tenga la bondad. Buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación y gracias por la recepción que ojalá tenga mi palabra. Gracias a las autoridades de la Universidad de Loja por esta invitación, por este encuentro, que estoy convencida de que no será el primero ni el último. Gracias por esa apertura a la literatura. Eliana, gracias. Gracias porque estás haciendo las cosas bien hechas porque definitivamente eres un motor para todos los que estamos escribiendo para los niños y para los jóvenes. Hace poco, hace pocos días con el Maratón del Cuento en Cuenca, una vez más has probado que lo insólito sí es posible. Gracias. Amigos míos, Susana, Susana querida, qué lindo compartir contigo, qué bueno. Gracias por ese cariño también. Bueno, yo traje algo para leer. es un texto que tengo desde hace algún tiempo porque no sabía mucho, muy bien a lo que venía. Tengo un texto que pienso que es interesante porque es la lectura en los profesores y trata un poco de lo conflictivo que es el tema de la literatura, de las ediciones de los libros, de la ley de cultura que ahora está tan en vigencia de la ley orgánica de la educación, etcétera. Quiero ver si es que puedo porque no quiero cansarles, lo menos que quiero es cansarles, quiero compartir con ustedes más que nada. Pero sí quiero compartir un poco, tomar un poco de evitar la distancia, romper el hielo más claro. y entonces voy a ver si es que hago una una lectura diagonal del texto, a ver qué pasa y también inmediatamente quiero compartir con ustedes por qué nació Brujillo y por qué nació el Ecuador. Paréntesis, yo soy abuela, soy abuela del Brujillo. después me van a entender. Pero claro, ese libro yo escribí cuando mi hija estaba encinta y no les digo más porque eso es un capítulo siguiente. Pero claro, el Brujillo ya creció, entonces este texto está escrito ya más o menos con David, que se llama el nieto, María Paz. está más o menos cuando ellos tenían ya unos, tal vez unos 10, 11 años. Yo vivo en Huangar Cucho, el rincón del tambor, Huancar, tambor, Cucho, rincón, cerca de Cuenca a unos 20 minutos. Ahí no tengo internet, pero, claro, esto es hace años, pero tenía los dos juegos de Encarta, que ustedes deben saber perfectamente, obviamente. Entonces, antes del internet había la enciclopedia Encarta. Nos encontramos en el castillo de Azuki, lentamente ascendemos las escaleras, David me guía, recorremos la torre del tesoro y nos quedamos atónitos ante el casco que usaba Oda Nobunaga, quien, junto con sus coetáneos, está considerado como uno de los héroes que lograron la unificación del Japón a finales del siglo XVI. Seguimos en nuestra búsqueda hasta encontrar las escaleras que, poco a poco, nos conducirán al séptimo piso en el que, luego de admirar las paredes laqueadas en oro y plata, volaremos gracias a nuestra computadora sobre el cielo japonés. Mi nieto conoce más que yo la historia, invita a sus amigos y orgullosamente les indica los detalles mientras sonrío y sigo maravillada mi experiencia de ser abuela. Los niños lamentan que luego de la muerte de Nobunaga en 1582, Azuki, a pesar de ser uno de los castillos más bellos del periodo Momoyama, haya sido destruido por un incendio provocado tan solo tres años después de su edificación. Gracias a los viajes organizados de Encarta, mis nietos y yo vamos aventurándonos por algunos parajes extraordinarios, sean estos reales o ficticios del universo y disfrutamos nuestra complicidad en el arte de observar. ¿Por qué he traído esta experiencia a compartir con ustedes? La respuesta es simple. Pienso que es fundamental la actitud hacia lo que significa la lectura y su deleite. Más allá de todo prejuicio, la condición abierta al conocimiento es imprescindible para aquel que de una u otra forma se interese por el despertar del niño con un aprendizaje universal. El niño, el joven, ustedes. Vivimos la era de la robótica, ahora nos llega en masa toda la información y debemos reconocer que estos medios son absolutamente poderosos y que si no nos unimos a ellos con el criterio razonador de aquel que sabe sus connotaciones, estimulaciones y peligros, nuestra pelea está perdida de antemano. Somos adultos en una época en que la cibernética nos va dejando de paso vertiginosamente si no nos acostumbramos a ella. Pero a las máquinas les falta aquello que a nosotros nos sobra, esos pequeñísimos chips de la imaginación, la paciencia y el amor que en mi caso particular se han acrecentado desde mi condición de abuela. la historia de la literatura infantil estoy como digo con una lectura diagonal es un cuento de hadas mezcla de horror y bienaventuranzas. hasta hace muy poco tiempo la literatura infantil hablar por ejemplo de que un escritor profesional, un escritor serio escribe para niños era absolutamente peyorativo. ¿sí o no ¿sí o no Eliana? ¿sí o no Susana? desde la edad media y el renacimiento con los inicios del libro donde eran pocos los adultos y niños que tenían acceso a los libros y en la cual leer era un privilegio esto era realmente una historia de horror y de bienaventuranzas. Hasta nuestras fechas las transformaciones han sido inmensas. Sin embargo debemos dejar registrado que aquellos días siguen aún incidiendo subrepticiamente en el presente. Esos tiempos en los que la cultura se hallaba recluida en palacios y monasterios y en donde los pocos libros a los que se tenían acceso estaban marcados por un gran didactismo nos han dejado secuelas que lamentablemente y a pesar de las evoluciones antes mencionadas siguen todavía proyectando sus sombras en la educación sistemática de la niñez y la juventud. De nada valría por ejemplo este momento si es que yo siguiera leyendo y si ustedes no me escuchan. O sea así de simple de nada vale haber venido que tal el viaje y todo lo demás si es que yo Catalina Sojos no logro agarrarles a ustedes. Pero claro lo que pasa es que yo este rato estoy aquí presente lo que pasa es que yo Catalina Sojos tengo que agarrarles a través del libro a través de que ese libro brujillo que logró viajar que logró volar que inclusive llegó hasta Italia en un cuento realmente maravilloso que ya les voy a decir no les atrape el momento el momento en que ustedes se sientan atrapados por la lectura de cualquier libro ese rato definitivamente se está abriendo una puerta a su imaginación se está la poesía hace un rato hablaba con Susana ahí en el hotel y decíamos algo que es que definitivamente es cierto la poesía te abre puertas jamás de los jamases yo me imaginaría que estoy aquí con ustedes conversando o sea lo que decía Efraín Jara mi gran amigo mi maestro el azar determina nuestro destino si es que estoy yo aquí es porque en algún momento pasado yo escribí ese libro que van a conocer ahora bien el acto de leer al igual que el de el de escribir es un acto solitario el autor de un libro se olvida momentáneamente de la realidad y echa a volar su imaginación a su vez el lector se deja conducir mansamente hasta concluir su lectura esto no quiere decir que los dos no estén conscientes de la realidad un buen libro debe llevarnos precisamente a cuestionarla a rebatirla lo que intento explicar es que en el momento de leer existen únicamente tres personajes solitarios autor libro lector y que mientras la lectura se realiza se convierten en uno solo bueno ustedes si saben que es un libro no es cierto un libro voy a explicar cada vez se hace más difícil describir lo que es un libro pero en general identificamos a algo exteriormente como tal cuando tiene lomo y puede pararse en una estantería supone volumen o cuando menos un mínimo de páginas 49 exactamente según la UNESCO socialmente el libro es un objeto prestigiado voluminoso denso caro adjetivos que normalmente acompañan a su descripción y uno de los problemas con los que nos enfrentamos pero siguiendo con nuestra idea el buen lector se forja desde niño y lo fundamental en ese proceso es garantizar que los niños Eliana por favor deme apagando el maldito celular que los niños aprendan a gustar de la lectura y a encontrarle sentido utilidad y placer al hecho de leer logrado esto está logrado todo lo demás aprender a leer bien a leer mucho a leer por su propia cuenta ahora bien aquí es interesante lo que se plantea ¿no? de qué manera les enseñamos a leer de qué manera ¿cómo? por ejemplo a los niños por ejemplo a nosotros a mí cuando yo fui niña alguna vez fui niña aunque no parezca el tema es absolutamente simple el tema es sin querer reenseñarles el tema es simplemente desde el amor como los abuelos como como cuando en mi niñez por ejemplo me venían no había la televisión alabado sea Dios entonces en mi niñez por ejemplo venían los abuelos las tías la gente vieja y nos contaban cantidad de fábulas cantidad de cosas de los gagones de los fantasmas no hay televisión que supere eso no hay televisión que supere esa maravillosa imaginación de nosotros cuando bueno cualquier ruido nos nos erizaba la piel eso conseguían los mayores eso conseguían nuestros abuelos nuestras tías con el sabor de la melcocha con el sabor de bueno en fin en cambio ahora el niño recibe antes de decidirse siquiera a leer un cuento unos cuantos y rotundos no con mayúsculas y muy bien subrayados no puede abrir de par en par las contratapas del libro no puede ensuciarlo no puede rayarlo en fin un sinnúmero de mitificaciones que sitúan al niño en el otro extremo de un recinto sagrado donde el libro toma dimensiones gigantescas y profundamente tediosas en fin ya no sigo más porque esto va más dedicado a los profesores pero por favor Giovanni quisiera que me dieran un libro Giovanni Giovanni pásenme un brujillo y un Ecuador bueno vamos a ver ahora si más o menos les dejé las inquietudes esto es más dedicado a los profesores pero también es cierto que a ustedes les corresponde definitivamente les corresponde porque no es que son solamente los jóvenes ustedes son los adultos los adultos del mañana muy bien ya esa fue una frase de cajón pero es la verdad a ver ¿qué pasó? ¿cómo así escribí el libro brujillo? resulta que bueno tengo tres hijos la segunda se casó todos están casados pero la segunda se casó primero y y bueno yo he sido siempre muy vanidosa les cuento he sido siempre súper vanidosa y cuando mi hija se casó cuando se iba a casar me dijo mami apaga la luz eso significaba realmente cosas serias cada vez que mi hija dice mami apaga la luz es porque algo va a pasar efectivamente apagué la luz y me dijo que se iba a casar ok en la segunda ocasión yo llegué de la casa de la cultura donde yo trabajo claro yo llegué tranquila feliz encantada normal bueno no tan feliz cansada y me dice mami podrías apagar la luz yo ¿qué pasa? ¿cómo así? ¿por qué? eran las doce del día dice porque voy a tener un hijo bueno casi casi me muero en cinta estaba en cinta y yo de pronto y con toda mi vanidad mi narcisismo mi forma de ser iba a ser abuela eso sí que es terrible definitivamente es terrible una mezcla de sentimientos maravillosos igual en Cuenca se acostumbra que las señoras dejan chambras hagan sabanitas bordadas y hagan un sinfín de maravillas definitivamente y claro yo no 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 valgo para para tejer entonces decidí escribirle cuentos mientras la barriguita de la Mónica crecía no sabía si es que iba a ser varón si iba a ser mujer no sabía nada simplemente mi nieto estaba ahí en mis sueños y es interesante porque este libro fue escrito de la manera más espontánea pienso yo tal vez por eso es el éxito que tiene y luego ya fue a Quito con Santillana primero se hizo una publicación en la Universidad de Cuenca luego con Santillana en Quito y luego alguna vez supe que se estaba publicando en Italia está traducido al italiano y es un libro que está destinado a todas las ediciones de ese libro en italiano para los niños migrantes de mi país entonces ha volado ha volado solo y ahora viene Aloha ahora viene Aloha vamos a ver si es que si es que causa un revuelo en ustedes muy bien voy a leer alguna cosa que les guste esta es una parodia no es una una parodia y comienza así dice estos son los versos que escribe la abuela esta es la caja de madera que esconde los versos que escribe la abuela esta es la clave que abre la caja de madera que esconde los versos que escribe la abuela esta es la llave que entra en la clave y abre la caja de madera que esconde los versos que escribe la abuela este es el bolsillo que guarda la llave que entra en la clave y que abre la caja de madera que esconde los versos que escribe la abuela y este es el niño David que encuentra el bolsillo que guarda la llave, que entre en la clave y que abre la caja de madera que esconde los versos que escribe la abuela. Esto está dedicado a Efraín Jara. Dice, se llama El café, y dice Un día el sol amaneció enfermo. Sentía una gran pereza. Rascándose su cabezota, se enredó más los rayos. Totalmente despeinado comenzó su eterno trabajo. Subía por el cielo y miraba a la tierra enojado. Definitivamente no se sentía bien. La mañana, en cambio, estaba fresca, alegre, totalmente relajada, había dormido toda la noche. Salió a caminar y se encontró con el día, gris, mal genio y con dolor de cabeza. Hola, le dijo. ¿Qué haces? contestó el día. Yo estoy muy contenta. ¿Y vos? El sol está enfermo y yo me muero de frío. La mañana se preocupó. No era nada agradable la situación. Escucha, ¿vos has visto a los escritores cuando están haciendo sus cuentos, sus poemas? Se ponen así como enfermos y de mal genio. Es cierto. Por eso ellos son más amigos de la noche. ¿Has notado que toman un agua negra y amarga y después se sienten mejor? Sí. Vamos a preguntar a uno de ellos. De esta forma, el día y la mañana se colaron por la ventana de una casa vieja, donde vivía el poeta del pueblo. Le encontraron despeinado, igual que el sol, y quería cazar las palabras como si fueran moscas junto al vidrio. Después de un rato, sacó unas pepitas negras y las hizo hervir con agua. Esa era el agua amarga. Bebió una taza y las palabras se convirtieron en mariposas. El escritor empezó a atraparlas rápidamente. El día y la mañana robaron las pepitas y se las dieron al sol. El sol tomó café y se sintió feliz. Ahora, la mañana, le sirve una tacita en el desayuno, pero cuando se olvida, llueve dulcemente en toda la tierra. Estas son las travesuras que hacían. Bueno, ahora vamos por el brujillo y no quiero cansarles más. En la piedra de Molé Rají quedó un poquito de sangre, porque Manuela se chancó un dedo. ¿Saben lo que es chancarse? Sí, ¿saben? Vaya, alabadse a Dios. El sol, que es muy goloso, lamió la mezcla. Le picó tanto que le dio un gran estornudo. Las montañas de Huancarcucho temblaron. El cojitambo encogió su nariz y las achiras huyeron asustadas. Pronto acudió la lluvia. Como buena enfermera, se dedicó a lavar y limpiar el alboroto. Al día siguiente, cuando Manuela fue a Molé Rají, encontró en la piedra un pajarito rojo en el sitio exacto donde se machucó el dedo. Ese es el brujillo. Y bueno, para terminar... ¿Está bien? A ver... Esto está dedicado a Francisco Delgado, un gran amigo. Tengo un balcón en mi casa construido de madera y agua. Los balcones son como viejos coquetos que salen a mirar al mundo. En las ciudades pequeñas todavía existen y se cuelgan al filo de las calles empedradas. Yo converso con él y me cuenta historias antiguas. Y el otro día llegó un colibrí y se quedó paradito en mi balcón. Yo lo miraba preparándose para una fiesta. Se embadurnaba de colores, se espulgaba debajo de las alas, se rascaba la cabecita y con las ramas del sauco abrillantaba su pico. Luego hizo gárgaras con la luz, alzó el vuelo y desapareció en la mañana. Mi balcón está lleno de magia. Es como una cajita de regalo en el día de tu cumpleaños. Bien, luego de esta magnífica intervención abrimos el diálogo. Hay algunos asuntos muy valiosos que en esta tarde nos ha señalado Catalina Sojos. Qué importante juventud cuando se habla de la familia. Cómo nos dio a entender que se puede hacer buena literatura desde la familia, con la familia. Nos habló un poco también de esta situación a veces, que todos la hemos vivido posiblemente en la escuela, en el colegio. No sé si quizá también en la universidad, el famoso didactismo, cuando se trata de aprender literatura, de leer. Nos habló de lo que es el escritor cuando interviene en su producción poética de escritura. El valor que tiene el trabajo en soledad para poder generar ideas que valgan la pena. Bueno, vamos a dar paso al diálogo. Por favor, aquellos que quieran preguntar, por favor, levantan la mano e inmediatamente les hacemos llegar el micrófono para que... Por acá está la señorita, lista con el micrófono, por favor. ¿Quién quiere dirigirse con una pregunta a nuestra distinguida poeta Catalina Sojos? O si no, mientras se animan, puedo yo, si ustedes me permiten, hacer una pregunta. A ustedes, pero. A la autora, sí. No sé si, por favor, Catalina, nos puede puntualizar un poco aquí para que los jóvenes entiendan mejor esto del didactismo que usted señalaba al inicio de su intervención. Bueno, yo creo que es una cosa que sufrimos mucho todos desde hace un buen tiempo. Yo pienso que ese es un problema más bien en el tema de los profesores, que muchas veces se hace, digamos, una lección de ortografía o de redacción a través de un libro. No se le disfruta al libro como tal. Y claro, el problema es que al hacer esto, al hacer una cuestión más bien de como aprovechar un libro de creación, para eso lo que se está haciendo es condenarle al libro. Condenarle a una falta de lectura total. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchos chicos, a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué tipo de lecturas tienen. Porque también pienso que hay una ausencia también de guías, de guías para la lectura. Tenemos casos de escritores, no todo lo que brilla es oro. Entonces, por ejemplo, tenemos libros como Cuauhtémoc Sánchez, Paolo Cuelo o cualquiera de ellos, que son libros seriales y que sin embargo tienen una enorme aceptación en la juventud. Y que es una literatura absolutamente light y que no se conoce, no se conoce la verdadera esencia de lo que está pasando aquí, en nuestro país. Entonces, para mí es un sufrimiento definitivamente, porque nos llenamos la boca de multiculturalidad, de cantidad de entelequias, pero no empezamos por el comienzo, que es por aquí. Muy bien, qué interesante. Ahora sí, la doctora Susana quiere intervenir. Tenga la bondad. Bueno. A ver si les abre la... Catalina, yo me permito disentir un poquito de lo que tú acabas de decir respecto del uso de ciertos textos literarios para ejercicios de tipo ortográfico o gramatical, si no te comprendí mal. Es eso a lo que tú le llamas didactismo. Es decir, usar un libro de creación para un ejercicio aparentemente poco imaginativo, como un ejercicio de redacción. En cambio, mi experiencia como profesora de lengua e incluso mi experiencia como alumna con las monjitas, en una época ya lejana, en la cual se ponía muchísimo énfasis en la enseñanza correcta del idioma. Recuerdo con inmenso placer el que nos dictaran poesía, por ejemplo, para que nosotros trabajáramos la ortografía. Recuerdo poemas de mi misma adolescencia, como un amor que se va a cuantos y han ido. Otro amor volverá más duradero y menos doloroso que el olvido. Ese poema yo lo conocí en un dictado y no lo he olvidado nunca, porque además era muy útil para no sufrir mucho por el enamorado que se fue. Entonces, realmente más bien era como unir, como unir la emoción al aprendizaje. Y en este sentido yo creo que mucho depende del valor que el profesor dé al texto y de que además de usarlo para enseñar ortografía o redacción, primero, y estoy ahí sí completamente de acuerdo contigo, lo muestre como un hecho bello, como algo cuya esencia es estética. No sé si concuerdes conmigo, pero yo quería completar tu idea tal vez de alguna manera. Oye, gracias Susana, porque claro, a veces uno queda vacíos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos en ese sentido, pero atención, hay que hacer las cosas, como dice la Biblia, ¿no? En cada tiempo, hay en cada tiempo su lugar. Me parece a mí que, por ejemplo, el tema de estar leyéndole, especialmente a un niño, porque los jóvenes obviamente ya tienen su formación, pero por ejemplo a un guagua, si es que guagua se dice en cuenca, no se dice en loja. Sí, guagua se dice en cuenca, no se dice en loja. Un cuento. Está empezando a volar, empezando a volar la imaginación. Y de pronto hay una interrupción de parte del profesor. Y dice, no, es que fíjense en esto, está mal aquí o allá. Eso, a eso me refería, ¿no? O sea, de pronto, pero no. Es más, insisto, cada profesor debe estar muy bien armado, con buena literatura. Y eso es lo que nos hace falta en el Ecuador. No la literatura, no la buena literatura, sino un excelente manual donde los chicos se sientan absolutamente unidos. O sea, tengan el mismo lenguaje, haya otro tipo de cosas. Pero yo no sigo hablando si uno de los chicos no me pregunta algo. Atención. Así es, entonces, por favor, esperamos que ahora sí se anime. Creo que por acá están animándose ya. A ver, aprovechemos aquí para que podamos de verdad hacer un conversatorio, como se dijo al inicio. ¿Quién se anima ya? A ver, juventud. Yo cuántas preguntas no quisiera hacer, pero queremos que ustedes las hagan. Por acá ya se animó. A ver. Atenta, Catalina, a la pregunta que le va ahí. Una pregunta, según ella, dice muy difícil. Yo quería saber cómo definiría usted un libro desde su perspectiva. A ver, ¿cómo fue? Si nos repite, por favor. ¿Cómo podría definir ella un libro desde su perspectiva? O sea, no tanto como la definición, sino cómo la definiría ella. Muy bien. ¿Cómo definir desde su percepción lo que es el libro? Una interesante pregunta. Creo que prefiero el silencio. Hace un rato, buena la pregunta, y nadie me ha hecho esa pregunta, jamás. Hace un rato estaba con Susana Cordero y Fausto Aguirre, almorzando, y hablaban del libro. Y se hicieron esta pregunta, puede ser lo que sea, pero es la pura verdad. Y decía, Susana decía, el libro es la vida. ¿Sí o no? Eso es lo que decía, el libro es la vida, el libro es todo. Pienso que un libro es lo que se plasma entre nuestro espíritu, lo que podemos dejar. Así de simple. Creo que, como Borges dice, vivimos con la esperanza de ser un recuerdo. Creo que el libro queda, el libro queda. Todo esto pasa, todo es transitorio, todo es fugaz. El libro queda. De ahí que mi invitación formal para que lean, y lean el Brujillo, y lean el Ecuador desde el amor, desde los ojos amantes, desde los ojos tiernos, ingenuos, inocentes, que tanto necesitamos en esta época. Así es que, contestaba la pregunta. Muy bien. Ahí va otra. Es hasta que rompan nomás. Ahí sí me fregué. No, no, por acá, por el pasillo. Primeramente, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es la lectura más adecuada para los jóvenes universitarios? Eso es un poco, si yo te contestara, por ejemplo, si yo te dijera, ándate por aquí, ándate por acá, o dijera nombres de autores, te estaría engañando y me estaría engañando a mí misma. Porque, obviamente, los chicos de la universidad ya tienen sus propios manuales, sus propias cosas. Yo creo que más bien una lectura, se debe hacer una lectura de ustedes, se debe hacer, por ejemplo, desde un previo conocimiento de los libros. O sea, por eso lo que insisto en el manual, porque necesitan guías, porque se necesitan guías, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, el lobo estepario, de Germán Gerser, ¿no es cierto? O te puedo hablar de Pessoa, con el libro del desasosiego, o te puedo hablar de Kafka o de Wiles. Por ejemplo, hay un grupo de rock, creo, que son los héroes del silencio, ¿no es cierto? Y hay el Enrique Búmburi, ¿no es cierto? Ajá, ya estamos acercándonos, ¿no? ¿Y saben lo que es búmburizar? ¿Saben de dónde viene el nombre del Enrique Búmburi? ¿De dónde? A ver, dime. Vos me estás diciendo. A ver, pasa. No oigo. El colegio y los compañeros lo comenzaron a molestar con el apellido de la novia del colegio. Y de ahí sale ese nombre. Ya. Ya. Pues nada más, pues nada más ni nada menos que este Oscar Wilde. La importancia de llamarse Ernesto. Nada hay nuevo, nada hay, nada nuevo bajo el sol. Lo importante de la lectura es saber que el mundo se está abriendo, el conocimiento se está abriendo, ¿no es cierto? Porque nada hay nuevo bajo el sol. Siempre estamos haciendo, buscando cosas. Lean, por ejemplo, eso, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, de Wiles. Por ejemplo, textos, por ejemplo, de Joaquín Sabina. Tiene cualquier cantidad de cosas. Pero obviamente está, en base a la poesía, con grandes influencias. Las mismas influencias que tenemos nosotros, los lectores y los escritores ecuatorianos. Porque una obra jamás es... Todo está, todo está ya dicho. Las influencias y la forma y el estilo y la manera. Como se dice, eso es lo que determina una nueva razón de un nuevo libro. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? La economista Tania. Buenas tardes. En primer lugar, agradeciéndole por su presencia en nuestra universidad. Me llamó la atención la frase que usted decía, los poetas trabajan en la noche y beben una agua amarga y negra. ¿Qué interpreté yo con esto que el poeta necesita de este ambiente de soledad, quizás, de una rica taza de café para trabajar? Y uno como profesor, obviamente, puede hasta evidenciar o intenta que los chicos escriban bien y lo podemos ver, pero en el tema de gramática, de ortografía, específicamente en lo que se podría visualizar. Pero, en el intento de que ellos aprendan a escribir, básicamente tienen que formarse y leer. Pero se necesita, aparte de esto, de esa inspiración, de esa, de trabajar en la noche, de esa agua amarga y negra, se necesita de esa inspiración ahora en que están infoxicados con las nuevas tecnologías, por ejemplo. Bueno, a ver, yo estoy convencida de que el mínimo, el 80% de estos chicos escriben y tienen los papeles guardados en el velador, como tenía yo. El primer libro, el primer verso, el primer verso que yo escribí, le veo a la Eliana porque siempre le cuento, fue un terrible verso, un espantoso verso. Susana, pasa de mí ese cáliz. Estaba absolutamente enamorada y dije alguna barbaridad tan espantosa que hasta el día de hoy me avergüenzo. El tema es romper un poco barreras y bastantes barreras hasta llegar a la publicación. Pero no me preguntaste eso. Me preguntaste sobre la inspiración en un mundo tan, de tanto desamor. Yo pienso que en este momento, por ejemplo, los chicos tienen un gran problema, muchísimo más grande que el que yo viví. Yo prácticamente pertenezco a los años 60, donde fueron, donde el mundo se dio la vuelta. Entonces, toda esa época nos armó, nos armó para seguir, para vivir esta vida a plenitud, porque la gente de los años 60 definitivamente somos diferentes. No hay nada que hacer. Pero ahora, ¿qué pasa con esto? El momento en que el muchacho se sienta frente a la televisión y frente a la computadora y tal y toda la cosa, se obnubila, obviamente. Pero hay un más gran problema, más grande problema. Y no son los chicos que están aquí este rato, son los guaguas que están viniendo. O sea, los niños, más la generación siguiente, donde el asombro ya no existe. El asombro ya no existe, nada les importa, nada les interesa, no se ve. O sea, hay tanta información, tanto peso del mundo, que es muy diferente. De ahí la importancia de, una vez más, volver a la identidad, volver a saber quiénes somos, reconocernos, saber que el instante es único, que la vida es fugaz y que hoy puedo y yo ponerle a trabajar a esta cosa. Hoy. Porque la mente es un músculo que definitivamente, si no se le trabaja, se anquilosa, ¿no? Eso está comprobado. Entonces, de pronto, lecturas y cosas así valen la pena. Ahora bien, me hicieron preguntas sobre algunos libros y cosas por el estilo. Los libros existen. El tema está en la introducción al libro. Pero nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no se conoce. Entonces, si tú no conoces este libro que yo te estoy ofreciendo hoy día, gracias a la Eliana, gracias a la universidad, ¿cómo vas a amar? A amar toda la imaginación, la entelequia, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vas a amar al brujillo? Así de simple. El problema de ustedes como profesores es fuertísimo por la falta de supuesto, porque es maquillaje. Es la falta de supuesto interés por parte de la juventud. No hay tal. Es solo de raspar nomás. Muy bien. Están todos atentos, ¿verdad? Atentos y atentas. ¿Quién más, por favor? Por acá. La pregunta es, ¿qué cree usted que es necesario en el país para que los chicos vengan a conocer todo su trabajo, todo lo que escriben o no escriben? A ver, no te puedo contestar lo que sea lo que es necesario en el país, porque es un exceso. Definitivamente es un exceso lo que es necesario en el país este rato. Pero sí creo que lo que es necesario para que alguien que escriba lo logre publicar y lo haga, es necesario que lea. Es ahí el problema. Porque yo no creo en el escritor, y ahí sí que soy bien antipática, yo no creo en el escritor, en el poeta, que me llega con faltas de ortografía o que me llega con una total falta de sintaxis y de cosas así, no. La poesía no es que te caen los angelitos, no es así. Es un trabajo, es un trabajo bien fregado. Pero sí creo que uno debería dejar de ser menos tímido, entre comillas, menos orgulloso, más humilde y bueno, o sea, y mostrar a la gente y seguir trabajando. Una vez más acudo al Efraín, escribir mucho y publicar casi nada. Se refiere a Efraín Jairo. Es la verdad, Efraín Jairo. Escribir mucho y publicar casi nada, es la verdad. Entonces, un poco por ahí van las cosas, sobre todo la lectura. Hay poetas que son realmente excelentes y en el tema de la literatura para niños, este momento, y para jóvenes, tenemos cosas realmente extraordinarias, muy buenas. Y de autores ecuatorianos, orgullosamente ecuatorianos. Entonces, eso es interesante, porque ya estamos también haciendo presencia, y diciendo, bueno, estamos trabajando, ¿y por qué no? Y ese es el tema. ¿Por qué tenemos que estar siempre buscando cosas lejanas a nuestra propia realidad? ¿Por qué no nos acercamos un poco? Por ejemplo, en Cuenca, este rato, hay guampras como ustedes que están haciendo su poesía. Y están... El otro día, por ejemplo, es interesante compartir esto. Debajo del teatro, Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura, en pleno centro de la ciudad, hay un túnel que conduce a la imprenta de la Casa de la Cultura. Es un túnel terrible, un túnel donde era lleno de fantasmas, telarañas y malos olores. En ese túnel, ahora, recién, hicieron una... paneles, o sea, pintaron en las paredes poesía. Lo más bello de todo esto es que están poemas míos y poemas de una chica de 19 años. Hablo en el sentido de la edad, ¿no? No de la calidad. Entonces, sin ninguna distancia, sin ninguna cosa. Pero hay que saber trabajar y hay que saber hacerlo. Muy bien, vamos a cerrar este diálogo con una intervención más, por favor. Bueno, en este momento quieren intervenir varios, pero ni el tiempo no nos permite. No sé a quién le da la palabra. A la persona que esté más cerca de usted. Muy bien, que al final se animaron ya a preguntar. Ahora todos levantan la mano, miren. Entonces, vamos a dar la palabra a todos. A ver, tenga la bondad. ¿Cuál cree usted que fueron los factores más importantes para encender en un joven o en un niño la curiosidad y la creatividad? Ya sea para escribir, para leer o para cualquier otra actividad que requiera de esto. El ejemplo. Así de simple y de contundente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dar paso a una intervención más entonces. A ver, ahora sí, señorita. No sé a quién selecciona. A ver, aquí hay un... Como usted dispuso que en el libro del Brujillo a su nieto la incentivó, ¿qué la incentivó para hacer la obra de Ecuador? Muy bien. Ese es uno de los cuentos del Brujillo. Sale más con unas ilustraciones realmente maravillosas. Pero es uno de los cuentos del Brujillo. Me dice alguien, me acuerdo, creo que es la María Fernanda Espinosa, no Heredia, Espinosa, que decía que es uno de los cuentos que podrían ser un himno para el Ecuador. Es bien alhaja porque... Bueno, en fin. Y han de leer, no les he de leer. En cambio, yo sí voy, me voy a permitir leer para concluir, digo, este diálogo, un hermoso cuento, El Capulí. Permítanme, por favor, del libro Brujillo. Aurora era negra, la niña más negra del mundo, y además juguetona. Le encantaba molestar a los gallos. Les jalaba de la cresta hasta ponerla muy roja. Entonces ellos, furiosos, le clavaban el alfiler de su kikiriki y despertaban a todos los hombres. Aurora era negra, traviesa y vanidosa. Un día se hizo un collar con gotitas de rocío y bajó apuradísima para hacer sus travesuras. De pronto resbaló en un pedazo de nube y sentada sobre una hoja de col. Lloró mucho nuestra aurora y huyó frotándose el trasero. En la tierra se mezclaron pepitas de rocío, lágrimas y travesuras. De esta forma nació el árbol de Capulí, que se llena de niños cuando están de vacaciones. Se merece un caluroso aplauso nuestra distinguida poeta y muchas gracias. Seguidamente escuchamos la intervención de la Magíster Eliana Bojorque, Gerente Regional del Austro del Grupo Santillana. Gracias. Otra vez, gracias a la universidad por su generosidad, por su apertura, porque realmente si no fuera por esta actitud de relacionarse, realmente no haríamos mucho. Como dice Tito Astudillo, presidente de la Casa de la Cultura, si no fuera por esta minga de voluntades, ya sea con el Departamento de Educación, el Interinstitucional, con Catalina, con Giovanni, delegado de Alfaguara, con la sede de Santillana, no estaríamos aquí. Y creo que esta idea que viene de nuestra cosmovisión andina, la minga, lo comunitario, es algo que tenemos que rescatar justamente ahora que vamos a hablar del Ecuador. Quisiera comentarles algo, estamos llamados, no solo como maestros, como padres, como comunicadores, a hacer mucho más de lo que pensamos por este país. Porque cada uno de ustedes, como inició diciendo Catalina, tendrán una familia, si no la tienen ya. Y maestro no es solo uno en el aula, también se es maestro de alguna manera toda la vida con los hijos. Y lo que mejor podemos hacer por ellos, así como por los niños en las escuelas, y los jóvenes en las universidades también, es leerles. Porque el acto de la lectura es un acto que nos humaniza, es un acto in situ, de entrega de tiempo y de afecto. Pasa por nosotros, nos atraviesa de alguna manera. Y yo me quedé picada con esta pregunta de la chica que decía, ¿qué leerles a los universitarios? Lo que te encante, lo que te atraviese. Cata nos da sus lecturas, Galo seguramente podría sugerir las suyas, Susana también las suyas, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, aquello que te encante, léeles a los otros. Creo además que en este tiempo en particular, esta semana y este mes, en que prácticamente en todo el mundo de habla hispana, se le dedica un tiempo a hablar del libro y de la lectura. Estamos a pocos días del 23 de abril, que es un día universal. En la mayoría de países, como les decía, en donde se habla el español, se celebra este día, se regalan rosas, se regalan libros. Casi nadie regala ahora libros. Hay mucha gente que dice, no, le damos muchas razones al por qué no regalar libros. Y en realidad es solo una cuestión de un don, de un acto, de tomar una decisión. Cuando alguien preguntaba y decía, ¿qué deberíamos hacer en el país para que la lectura llegue a más y más gente? Esta es una cuestión política. Y les cuento que es absolutamente posible. De hecho, el próximo septiembre, la zona de la sierra, estaremos abocados a un mandato nacional, que es una oportunidad única para todos los que amamos la literatura. El área que antes se llamaba de lenguaje y comunicación, ahora se llama de lengua y literatura. Y tiene un énfasis especial en la formación de lectores. En la formación de estos lectores, que son la contraparte de los escritores, porque para que alguien escriba bien, primero tiene que leer mucho. Y yo coincido, además de que hay que hacer una búsqueda de calidad, desde pequeñitos, de fomentar esa imaginación, de leerles mucho, pero leerles cosas de calidad, bien escritas. Y que cuando ellos estén escribiendo y a medida que crecen y llegan a nuestras aulas universitarias, además exigirles coherencia, argumentación, calidad. Y curiosamente, en este mes nos ponemos a hablar de la lectura y les comento que uno de los objetivos principales de Grupo Santillán en el país, si bien es una editorial especializada en literatura, es justamente desarrollar estas dos esferas, la educación y la cultura. Y el punto donde se unen las dos, donde intersectan, es justamente la lectura. Cuando uno trabaja lectura, trabaja la cultura y trabaja también la educación. Y retomando para finalizar la última pregunta con respecto a de dónde salió Ecuador, quiero ser infidente con la Cata y contarles cosas. La Cata decía al principio que antes no le daban mucha bola a la literatura para niños y jóvenes, y es cierto, en Cuenca se realiza uno de los encuentros cada dos años más importantes del país, que ya lleva 20 años realizándose, que es el Encuentro de Literatura Alfonso Carrasco. Recién hace dos ediciones le dieron espacio a una mesa de literatura para niños y jóvenes a discutir sobre ese tema, porque antes la consideraban de menor calidad, solo hasta cuando gente como la Cata, que escribía poesía erótica femenina, y una poesía que te haría estremecer, y como decía algún rato un alumno mío en la universidad, escuchando leer esa poesía de nuestras poetas maravillosas ecuatorianas, en una antología de Sheila Bravo, me miraba así, decía, no puedes creer que las mujeres digan eso. Y después, curiosamente, como dice la Cata, después de escribir una poesía bellísima, muy sutil y poderosa, le cayó el mundo encima cuando iba a ser abuela, y se puso a escribir para niños. Y curiosamente, esa habilidad lingüística, esa calidad en el lenguaje que tienen los escritores, se pone al servicio y se pone de rodillas cuando viene el nieto y le pregunta cosas. Y entonces, Eliezer Cárdenas también escribe para niños, Jorge Dávila escribe también para niños, Edna Iturralde les escribió a sus nietos, y cada vez, como bien decía la Cata, hemos tenido un creyendo de calidad en nuestra literatura, y quiero contarles que hace un mes, más o menos, uno de los libros de Edna Iturralde, que es Verde fue mi selva, fue nombrado por un evento internacional, convocado por SM, como uno de los diez libros más importantes de la literatura para niños y jóvenes de Latinoamérica del siglo XX. Y le colocó a nuestro país, el Ecuador, como uno de los diez países de mejor producción, no tal vez la mayor, pero sí de mejor producción y calidad en literatura para niños y jóvenes. Y nosotros, como Santillana y su línea alfaguara, especializada en literatura para niños y jóvenes, además se ha esforzado por fomentar ese desarrollo, por recuperar voces. Y yo creo que nos interesa además convocar a que ustedes jóvenes escriban, que aquellos que tienen cosas guardadas las empiecen a hacer circular. Hay revistas universitarias, pueden hacer ustedes mismos eventos internos donde se conozca y se lea de eso, y aquellos que vayan puliendo su calidad, también nos lo hagan conocer. Es un compromiso también buscar jóvenes escritores. Y en el caso de la literatura para niños y jóvenes, les invito además a admirar, además de la palabra de los autores, las imágenes de los ilustradores. Porque ahora cuando se premia un libro de literatura infantil y juvenil en el país y fuera de él, se premia también a los ilustradores. Cuando Cata decía que en el Ecuador hay unas bellísimas imágenes, hablaba de las imágenes de Vladimir Trejo, que creo que no se pueden ver claramente allí, pero después ustedes la pueden mirar. Ecuador estaba al final del libro del brujillo. Y en una selección especial que hizo Alfaguara para ofertarle al país, a través del programa Nuestros Niños, que se dio hace siete u ocho años con la reforma y esta creación del referente curricular de educación inicial, se planteó que además a todos esos centros educativos infantiles se les iba a dar literatura ecuatoriana de calidad. Convocaron a las editoriales y les dijeron, a ver, ¿qué me pueden dar de este país? Y Alfaguara seleccionó el Ecuador para esa colección. Fíjense que una decisión política puede hacer que lo mejor del país llegue a todos los niños del país. Hubo la selección, pero lamentablemente se cambió de gobierno y no se concretó esa propuesta. Y me gustaría mucho dejar planteado para ustedes que todo lo que se hace como ecuatorianos, no diré ni quiteños, ni azuallos, ni cuencanos, porque si ustedes miran desde ahora con el Google Earth, con estas fotografías satelitales, no existen los límites. No existen, son solo líneas imaginarias. Y como decía la comadre de un amigo cuando pusieron los nuevos hitos de Ecuador-Perú en la frontera, pero ¿por qué ahora ya no puedo visitarles si usted era mi vecino cruzando el río? Usted era mi compadre. Realmente nosotros ponemos los límites, hablamos de un solo país, de nuestro país maravilloso, el Ecuador, que la catita lo mira así. Dice que cuando Dios creó el mundo, hizo un país chiquitito. Este tenía de todo, islas, montañas, mares y también unas bellas selvas tropicales. Era un país gordinflón, muy rico. Sus montañas reventaban de oro, de maíz, petróleo. A esas montañas gigantes las llamaron los Andes. Era un país muy travieso. En sus islas encantadas se escondían las tortugas, a las que llamaban galápagos. Era un país de colores. En sus selvas tropicales había muchos animales. Dios lo tenía en su bolsillo. Curiosa idea del bolsillo. Cuando alguien haga un estudio literario y teórico sobre la cata, creo que tiene que ir por allí. Algo pasa en los bolsillos de la cata. Dios lo tenía en el bolsillo junto a un sol amarillo. Y se sintió emocionado al haberlo encontrado. La versión original dice que le dio una vergüenza terrible porque se había olvidado de colocar. Lo miró y lo remiró en la palma de su mano. Al verlo fresco y hermoso le dio un beso muy sabroso y con cariño y alegría y un poquito de saliva lo pegó justo en la mitad del mundo, en el mejor lugar, allí donde todos nosotros estamos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.